¿Es verdad que Milley tiene una novia en Italia? Ah, no sé. Está enamorada de una italiana, che. Ayer, buscame por favor el programa de Duro de Omar, donde hablan de la posible relación con una derechista de Italia, una rubia, Milioni, algo así se llama, que dice que en el último viaje se conoció y que desde ahí no pararon de chatear, decían. Mirá vos, Milley. Claro, sí, él es soltero, o sea que puede tener relaciones internacionales de esa manera, ¿no? Así que no hay problema. Pero hubo un par de fotos ahí medio mimosito con la rubia, que en definitiva, bueno, parece que capturó el corazón de Milley en este caso. No sé, dicen los muchachos, que él mismo le comentó, los periodistas cuentan, le comentó a su círculo aúlico periodístico, que incluso algunos no son de su propia filosofía, ¿no? Georgia se llama, Georgia, Georgia se llama, y dice que le va a ver a Georgia, y esta es Georgia. Mirá vos lo que son, mirá a Milley, es el leoncito él. A ver qué dice el chisme de barrio de nuestro querido presidente, que parece que tiene una mirada hacia Italia. A ver, ¿qué decían? Rubia, no es para vos, no es para vos, no te sigas ilusionando con la... No, vos te quedaste con esta imagen, ¿no? Se hizo una película con esto, ¿eh? Entre otras cosas. Digo, la verdad, te cascaste. No, 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 escúchame bien, Javó. No es para vos, Latana. Latana te engañó, te engañó a vos, engañó a 47 millones de argentinos. Bueno, una historia que seguimos de cerca. Es más... Qué embustera, ¿eh? Una embustera. Una, una, una... La ruindad de la italiana. Además, te quiero decir algo, por culpa de ella, vos dejaste una buena piba. Sí, sí. Una buena chica, artista internacional, que tenía oferta de Bélgica, Dinamarca, hasta ahora no vimos ninguno, pero estaban todas esas ofertas. Dejaste a Fátima Flores... Por esta, por esta ruia teñida, italiana. ¿Qué te creía que era Sofía Lorenz, Gina Lolo Briggida? La chicholina. La chicholina, mamá. Que era húngara igual. Claro. La chicholina era húngara, tienes razón. Bueno, húngaro, italiano, palamondino, son todos iguales. Me contás. Javó, te voy a romper bien roto el corazón. No. No le rompas el corazón al presidente. Es muy difícil. Bueno, si le rompo el corazón, significa que tiene. Ya es un adelanto. Ah, ok. Quiero que veas esto que voy a poner al aire. Despacito. Despacito. Ponelo despacito. No, no, no. Rápido. ¿Sí? Poné a quien vos creías que era tu novia, que vos contabas que te llamaba a cualquier hora, que quería aprender castellano, que te volvía loco, que estaba caliente con vos. No, esa no. No, esa no. Esa no, boludo. Es que este programa es de loco. Hoy vi. Vuelvo para atrás. ¿Ví el video del auto? Sí. Pasó rapidísimo. Acá tardó 15 minutos. Che, boludo. Pero, ¿qué pasa en este programa? Pero es en el loco, es súper en el loco. ¿Qué no tenemos? Pasaron a 45, papu. Claro, papá. Boludo. ¿Qué sucedió? Lo vi a la mañana en los noticieros, el auto decía, fum, fum, fum. Acá encima, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Y no venía el auto. No se venía, no se venía. No se venía. Y el auto, ni la chica, no venía nadie. La cuestión es que, al parecer, según lo que cuenta Milley, lo que estuve leyendo y escuchando en los programas de televisión de Buenos Aires, cuenta Milley a sus amigos, periodistas, colegas, algunos del ambiente de él, digamos, y otros que no son de su ambiente. Porque Milley se relaciona con gente que tampoco piensa igual que él, dentro del periodismo, digamos, ¿no? Tiene muy buena onda con, no sé, algunos que no tienen la misma filosofía. Construida desde hace mucho tiempo cuando él era panelista, ¿no? Pero bueno, él mismo le mostró los mensajes alardeando a los periodistas. Él suele contar ese tipo de situaciones a sus compañeros y amigos. Y ahí trascendió lo de Georgia. Por eso, prevé un encuentro informal, o al menos esa es la esperanza de Milley, con esta chica que es, bueno, ministra, ¿no? De Italia. Ministra de Italia, sí. Italiana, sí. Bueno, son de terror los muchachos en Buenos Aires. Le encontraron en una al presidente porque viste que primero no iba a ir al G7. Y estaba andando ahí. Estaba en duda lo del G7. Y según dicen que, no solamente los encuentros bilaterales, fue una de las grandes motivaciones de Milley. Puso un ojo sobre la ley bases y el picarón también ponía los ojos sobre qué iba a pasar, si iba o no iba. Entonces, de repente dijo, me voy. ¿No saben por qué? Si va por la italiana, no, va por Argentina. Yo calculo que debe ser así. Lo otro por ahí es un adicional. Fíjate lo que decían los del informe, en este caso de Duro de Omar. Para hacer bien el amor, hay que ir al sur. Javi, corazón de melón. Viajó a Italia al G7. Iñoguillo. Giorgia y Milley, tal para cual. ¿Se ha formado una pareja? Mira, y aterriza en Roma. Sí. Y ahí se va a Bari, a donde se hace en un hotel muy exclusivo la cumbre del G7. ¿El presidente está viajando a echarse un polvo? No. Sí, sí. ¿Por qué no se sabe la gasta? Mira, mira. Mira este momento. Le huele la axila. No fue el único momento. Fíjate en la foto donde están con la cabeza apoyada, cabeza contra cabeza. Es un montón, chicos. Es un montón. Saludo ese cabeza con cabeza. La verdad que yo... Hablame una complicidad. Un somaje de rol. Estamos a esto del bello esquimal, Laurita. Es la política de moda en Italia, la ultraderechista, que ha logrado comerse el trozo grande de la tarta conservadora. ¿Le juntaron el hambre y la gana de comer? Toda la vida. Una buena relación de estima, de un mutuo recíproco y fue una de las primeras que lo felicitó. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró en una entrevista televisiva que el presidente argentino, Javier Milley, seguramente tiene una personalidad fascinante. Y este es un textual. Una personalidad fascinante. Le testo afuera, no, a mí no me la testo afuera. No, a mí no me la testo afuera. Parece que hay mensajes. No. Dicen que son picantones. Relaciones carnales. No tienen nada que ver. Picantones. Imagínate, tienen un hijo y les sale zurdo. Es tu caso, Miriam. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. ¡A la muerte! ¡Amo! ¿Por qué no pudo haber habido algún tipo de electricidad, como vemos en la foto, cuando ella ve al presidente de los argentinos? Siempre fue firme, determinadas. Sabemos el último escándalo que tuvo con el marido, por ejemplo, ¿no? Sí. El marido, que estaba en un canal, bueno, cuando apagaron la cámara se puso a hacer alguna broma estúpida, entre comillas, porque... Sí, sí, le faltó el respeto. Sí. La puso en un lugar, la humilló como pareja, como mujer. ¿Qué pasó? Que ella con una determinación y con mucha naturaleza dijo, mira, nos amamos, fue compañero mío durante diez años y más. El día de hoy, con esto que salió, acabó. Y el día siguiente lo borró, lo borró total, pero no se habló mal. Afuera. Afuera. Complemento. Complemento. Así. Afuera. Javo, la Tana, la Tana no es para vos. Vos te quedate con esta imagen, ¿no, Javo? Se hizo una película con esto, entre otras cosas. Es más, que mustera, ¿eh? No, para mí es mimosa la foto, Mauro. Entre la ministra italiana y Milley. Va a ser recibida, según lo que dice la crónica de los medios porteños, por esta chica, por esta señora. Yo la tengo acá en la foto. Una presencia impresionante tiene la italiana, ¿eh? Ella va a recibir a la comitiva, ella es Meloni. El primer ministro de Italia. Sí, sí. Los hermanos Milley irán a un mismo establecimiento, pero la comitiva que lo acompaña deberá, debido a la poca disponibilidad en el lugar, ir a otro que, no obstante, también se ubica dentro del mismo perímetro. Sería en minutos nada más arranca la agenda. Así que, por la diferencia horaria, ¿no? Bueno, y ahí va a estar recibido, y vamos a estar todos atentos a ver las minaditas y todas esas cosas, seguramente. A ver si hay algún gestito de idea para Javier Milley, que me parece que es todo un dandy, porque recordemos que donde fue, incluso a Estados Unidos se hablaba en su momento que había ido y había viajado por una relación sentimental, ¿no? Aunque incluso algunos salieron a negar después, que se encontraron, que salieron, que sí, en Miami, recordemos hace poco. Incluso en el momento en que se había separado de, ¿cómo se llama? La que imitaba a Cristina Kirchner. Sí, de la actriz Fátima Flores. Fátima Flores, exactamente, que también quedó con una muy buena amistad, más allá de que tuvo que dejar a su pareja en medio de una situación bastante no clara en esas circunstancias, ¿no? Así que, bueno, ¿quién te dice? Habemos su pareja, italiana en este caso, o no. Habrá que ver qué dicen los medios italianos, si parece... Sí, vamos a ver cómo le hacen el seguimiento después de este... Aunque hay que sacarle el sombrero a Millet por una cosa, Mauro. Él despierta este tipo de sensaciones en el mundo. O sea, el tipo está manejando... Hay que ver los medios italianos si dicen algo al respecto, porque si no es una cosa de acá, nada más. Claro, lo que te digo es que él es un personaje llamativo. Fue llamativo aquí en la Argentina, por eso ganó las elecciones. Pero a nivel internacional está haciendo un juego muy interesante de cómo él quiere posicionarse como un líder de la derecha, ¿no? Claro, sí, sí. Y él mismo lo dice en alguna entrevista. Soy el referente de la derecha más importante del mundo, hoy por hoy. Entonces, él se encarga de donde va, dejar ahí un plantado, un hecho periodístico, llamativo, quizás sea de este lado, ¿no? Y lo que confirma es que Meloni al menos está sola, por lo que dicen los periodistas. Sí, entiendo que sí, que no tiene pareja. No tiene pareja hoy por hoy, entonces, ¿quién te dice? Por ahí tenemos un presidente que viaja regularmente a Italia. Ya lo tuvimos a Menem en su momento con Picardía, que es su mentor. Recordemos Menem con la Boloco, por ejemplo, ¿no? Sí, pero se casó con Boloco, digamos. Un caso, Boloco, que se casó. Las Picardías eran con otras, digamos. Y después Picardías con, no sé, ¿quiénes estaban? No, se habló de todo, de todo, bueno, de esa época. Alfano. Se habla de, nunca lo sabremos con certeza, pero sí, se habla de todo. Picaron. Muchas de las integrantes del Jet Set de la época. Sí, sí, y no solamente acá, ¿eh? Estamos hablando de, a nivel internacional. Menem ponía el ojo. Sí, sí. Ponía la bala, era, ¿eh? Y hoy Milei lo tiene en un busto en el salón de los héroes, digamos, ¿no? Y entonces es como que sigue un poco sus pasos en algunas cositas. Lo que sí nos habló últimamente es del perro, ¿no? No habló más de lo... No, de los perros se calma un poco, a ver. Sí, calma un poco esta historia. Pero ahí que eran cinco, cuatro, no sé, bueno, que estaban en la discusión. No sabe por dónde, pero bueno. Bueno, señoras y señores... Más allá de presidente, es una persona, Milei, ¿no? Sí, sí, no sé, puede tener relaciones sin problema, ¿no? En este caso sería aún más llamativo si se confirma, porque, bueno, es primer ministro de Italia, del otro lado, digamos, o sea, dos personas de mucha relevancia, digamos. Claro, sí, es un peso pesutti, como decimos nosotros. Si se confirma, claro, exacto, sí.